Acá. Acá. Baile, 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 baile. Baile, baile, baile. Ya vamos para allá. Mínimo, mínimo. Bárbara, bárbara. Bárbara. Puro sabor. Qué valor. Puro sabor. Con sabor a pechuga. Acá está 24-7. No hay 100. Bárbara, bárbara. Se nos lo resta muy quieto. Sexy. Catalina se va a quedar trabajo muy bien con eso. Se van al hospital ahora mismo. Como la de Grunta, como la de Grunta. de Grunta, como la de Grunta, como la de Grunta... Bárbara, bárbara, bárbara... Bárbara. no me emociones que un día de estos creo que me va a pasar a mover la armada otra vez mamá no hombre ya está concentrado no, sí, ya, ya ya está conmigo, caracas ya quedaron directos un abrazo fuerte para mi Cata felicidades no, 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 no sí, 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 sí bárbara, bárbara no se agarró el escuelo de nido viva 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 bien. y no de velo. bueno. solo para ahí. si. si. ya quebra. reflejan su empty mano. tomándolo más tarde quizás pero es que esto de gorra no le deja bailar mucho la cosa pues si ya quiere bailar ya sola y 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